A ver, ya estamos de regreso. Tengo a Carlos por teléfono. Dígame, Carlos. Revolucionario anticomunista cubano. ¿Cómo? Contrarrevolucionario anticomunista cubano. Estuve 20 años preso en Cuba. Y yo le puedo decir a usted, aquí, que cuando en el año 70 empezaron los bambán a tocar allá en el malecón, empezaron a fusilar a las 9 de la noche, y eran las 7 de la mañana y estaban fusilando todavía. 450 fusilaron esta noche. Estaban los bambán cantando que los 10 millones van y que somos los bambán. Los descarados comunistas asesinan eso. Lo que sucede es que aquí no se puede ejecutar a ninguno de ellos, porque el gobierno americano se echa 30 años. Si no, no estuvieran aquí ninguno de ellos. Ok. A ver, Carlos. Esas mismas declaraciones. En la traducción sería, si no haríamos nosotros lo mismo. ¿Entiendes? Y no se trata de eso. Se trata de apoyar. No se trata de eso. Se trata de justicia. Se trata de... De personas que han asesinado, que han matado, que han torturado. ¿Qué sería justicia? No permitirles entrar. Justicia es un juicio a los criminales que han matado a gente inocente porque no les gustó su opinión política. Ok, pero ellos no son los bambán, aunque el hijo supuestamente está acusado y lo han negado. Pero ellos no son los que mataron. No, yo no estoy acusando a los bambán de matar a nadie. Yo estoy acusando a los bambán a ser los embajadores de ese régimen castrista. Y lo han sido por 40 años. Lo siguen siendo. Ellos tienen permiso para salir de la isla. Yo no sé si Formel y Superman vuela con una capa o vuela con un permiso del gobierno cubano. Tienen la transición del gobierno cubano para salir de Cuba a tocar música. A tocar música. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que hicieron. Vinieron con mucho respeto. No se miraron a nadie. Pero yo quiero saber, por ejemplo, o sea, todos sabemos que el régimen castrista solamente deja salir a las personas que están de acuerdo, como tú dijiste. O sea, la carta la tienen que firmar porque, bueno, viven allá y si regresan van a la cárcel. Pero cuando vemos esta foto, el comunismo está en contra del capitalismo, en contra del consumismo. Y cuando los vemos en Brandsmart, eso no es una dicotomía. O sea, vienen acá y supuestamente están representando, porque ellos sí representan. Dan, Dan es de las afras de millones. Entonces, eso es una dicotomía que están comprando en Brandsmart. Mira, todo es relativo. Están comprando televisores chinos como lo compra todo el mundo donde saben que existe un comunismo. O sea, todo es relativo. Nos estamos alejando del tema, que es el concierto de los Bambam en Miami. Ese era el tema del programa y nos estamos desviando. No me interesa la vida personal de ningún artista. Simplemente apoyo que vengan todos los cubanos que viven en Cuba a tocar a Miami, como también apoyaría... Pero tú sabes que a otros no los dejan venir. Pero no soy yo quien no los deja. Yo también apoyaría que Willy Chilino fuera a tocar a La Habana. Pero Willy Chilino no puede tocar a La Habana. Que Gloria fuera a tocar a La Habana. Pero déjame, vamos a hablar de intercambio cultural. ¿Me permites hablar ahora de intercambio cultural? Nosotros llevamos aquí en el exilio muchos años viendo las películas de Gutiérrez Alea, del ICAIC, que es un instituto cubano, algo comunista del gobierno, ¿no? Y llevan años poniendo Guantanamera, Freses y Chocolates, Memoria del Subdesarrollo. ¿Por qué no ponen Azúcar a Margar en Cuba? ¿Por qué no ponen The Lost City de Andy García en Cuba? ¿Por qué no ponen La Habana de Reynaldo Arenas en Cuba? Vamos a hacer los intercambios culturales. Ya hemos hecho nuestra parte de ver todas las películas de Cuba comunista. Ahora les toca a ellos ver las del exilio. ¿Qué te parece? Se tiene que comenzar por algo. Ok. Eso no sería un buen, bonito empezar. Sería un empezar maravilloso. Ok, ya vení, nos van van dos veces acá. Sería un empezar maravilloso levantarnos un día y poder hacer lo que nos dé la gana y que Willy Chirino fuera a Cuba. No, 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 espiote Willy Chirino, dos veces. Pero nos estamos alejando nuevamente del tema. Ok, ¿cuál es el tema y cómo podemos cambiar? El tema es el concierto. Él te dijo en el comercial algo interesante. Él te dijo, bueno, pero ya el holocausto terminó y tú dijiste, bueno, pero los judíos manejan Mercedes-Benz y yo digo, no, la mayoría de los judíos manejan Lexus. Todo es relativo. Los judíos no van a ir a un concierto nazi jamás y nunca porque tiene más dignidad y más honor. Tenemos un grupo que se llama Generación Cambio Cubana donde existen dos mil y tantos miembros, casi tres mil miembros. Tenemos un teatro que se llenó con cuatro mil personas. Ok, y tenemos un grupo de personas, cien personas afuera protestando. Bueno, ahí está la apertura. Ahí está la apertura. Eran cuatrocientos, ¿no? Era lo que cabía ahí, lo que estaba ahí. Bueno, tenemos cuatrocientos y cuatrocientos afuera. O sea, eso indica algo. A ver, Alan, dígame. Alan. Te lo quisiera opinar porque yo ayer estuve presente ahí cuando se hizo el concierto y la actitud de los que vivimos aquí en Miami no fue la mejor. Le decían a las personas, perros, prostitutas, tortilleras, jineteras. Yo tengo directo a eso. Incluso el compañero Jerry, cuando se retiraba, él le tiró el papel contra un carro que no tenía nada, incluso que di con la manifestación. ¿Sí? Y el compañero lo tengo grabado. El sitio lo que había hecho con personas que no estaban ahí. Y él iba con dos personas más y lo tengo grabado. Ya sobre las ocho de la noche cuando él se retiraba. ¿Que le tiraron un papel a un carro? No, el carro nos iba para arriba. El carro nos iba para arriba. Y entonces hicieron así. Y claro, un papelito de este tamaño. Y la policía dejando eso pasar. Los policías cruzan a la calle. Y era un BMW. Pero es verdad que le estaban gritando todas esas obseminidades a las personas que tiraban al concierto. Yo lo que les decía que eran descarados, que no tenían orgullo, que no tenían vergüenza. Y lo mantengo y lo digo públicamente aquí, delante de todas estas cámaras. No tienen vergüenza ir a ver ese grupo. No son cubanos. O si son cubanos, son comunistas. ¿Cómo ustedes van a ir a ver ese grupo? Bueno, ser comunista sería una plaga o algo así. O sea, cada cual que piense como quiera. Pero hay una diferencia entre votar por el Partido Comunista y ser comunista. Porque existe partido aquí en Estados Unidos. Y otra cosa es tener el comunismo implantado sin libertad de escoger si te gusta o no. Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Ok, volviendo al tema. En el concierto, que el señor aquí no tiene idea de lo que sucedió. En el concierto cantaron por primera vez Manolín. Ok. Junto con los Bambam. Ok, aguántame ahí porque voy a ver un papel de... Cari Bernal, nuestra compañera, pudo entrevistarlos. Tengo entendido que en el aeropuerto cuando llegaron. Adelante. Nos hemos citado aquí en el aeropuerto de Miami porque de un momento a otro llegan los Bambam desde la isla de Cuba. ¿Qué se demoraron tanto en llegar ustedes? ¿No estuvieron el otro día hasta las 8 de la noche esperando? No, faltaba un pizza, faltaba un pizza. ¿Le traen un pastelito, viste? ¿Es verdad que a ustedes les gustan los pasteles? Claro. ¿Ustedes saben que hay cartelas de todo tipo aquí en Miami por ustedes? Sí, sí, sí. ¿De los buenos y de los malos? Bueno, los malos, pero para nosotros todos son buenos. ¿Pero tú eres violinista y tú cuando la cosa se pone malo, ¿qué tú haces? Toca violín. ¿Tienes pastelito? Sí, claro. ¿Pero tú no te envenenado, mía, que tengo que tocar mañana? Si yo te enveneno, salgo en todos los periodos. Es mala idea, ¿no? Ya le hablas, ya. Pero no has hablado conmigo todavía. Bueno, mi amor, ¿qué tú quieres que te diga? Todo el mundo aquí trae cosas malas para ustedes. Yo traje un pastelito. ¿Va a hablar? No, yo te lo doy gratis. No, no, ni me hable, fíjate. No, bueno, está bien. Venga, Valentín, bienvenida aquí a Miami. Bueno, ¿por qué Valentín? ¿Vas a ser valiente y vas a ir al programa de Carlos Botero también? No. ¿Estás invitando a nuestro programa? No, no. ¿Por qué? Vamos para que yo veas y vamos a hacer otra cosa, ¿no? ¿Tenían miedo de ustedes llegar aquí al aeropuerto de Miami que le hicieran algún tipo de preguntas sobre la política? Tú eres cubano. Sí. Los cubanos no tenemos miedo. No, si los cubanos no tienen miedo, ¿por qué no se sientan en la silla de pellizca? Tengo una cantidad de sillas para sentarme, va a que voy a ir a que me pellizquen. Pues miren, es que te tengo que hacer las preguntas. El tumbador de la sonrisa amplia. ¿No ríete, Manolo? Manolo, hay gente que él no se ríe con la presencia de ustedes aquí en Miami. El público de los Estados Unidos para nosotros ha sido siempre súper importante, súper necesario para todos nosotros. ¿Por qué es tan especial Miami para ustedes? Unidades, unidades, porque es la ciudad de los Estados Unidos donde están los problemas más políticos, que si la disidencia. ¿Tienes gente con maquinitas para afeitarte eso allá afuera? Pero yo dije no, yo dije que no, que tú no querías afeitarte, o quieres afeitarte a la trencita, Majito. No, no, para nada, es mi forma, es mi look, no, para nada. ¿Tienes pastelito guayaba que yo le brindé a todo el mundo? No, vale. Todo el mundo ha comido. ¿Por qué si tú tienes tanta confianza con la gente de cultura allá, no haces algo para que vayan a cantar también los cantantes de aquí del Aysilio, Majito? Yo creo que deberíamos hacer algo. ¿Vaya a cantar allá? Honestamente hablando, creo que se abre una ventana y el mismo apoyo que nos brindan aquí, yo creo que nosotros, yo creo que todos los músicos, todos los artistas de la Florida y de todos los Estados Unidos saben que los músicos cubanos los apoyamos allá. Que vivan todos los cubanos de la Florida y de todos los Estados Unidos y los de Cuba también, ¿ok? ¿Me han echado el pastelito? Oye, ¿cómo este pastelito? Mis pastelitos han sido todo un éxito. El que quiera hablar con los hermanos, que traiga un paquete de pastelitos. Y nos estaban envenenados, Karin, porque se lo comieron todos los arrebatos de Karin Bernal. Yo pregunto una cosa, porque tú dijiste, tenemos que cambiar, pero yo me pregunto, si al lado de mi casa vive un hombre que abusa de su mujer y tiene una estación de gasolina en la esquina, y yo voy y echo gasolina en mi carro, ¿estoy apoyando eso? O sea, yo entiendo que mucha gente quiere escuchar la música, pero no hay que address, o sea, no hay que tratar ese problema cuando hay 50 años de gente que está sufriendo. No se puede obviar eso. ¿Cómo pueden, cómo quieren hacerlo? Impidiendo la entrada de los bambans a los Estados Unidos. No sé, no sé. No, denunciando, denunciando. ¿Prohibiéndoles la entrada? No, no, ¿puedo hablar un segundo? Ok, necesitamos concluir. Denunciando, denunciando los crímenes de Castro, denunciando que ese grupo de los bambans lo que representa, denunciando y teniendo un poquitito de moral y coraje. A ver, tu conclusión, Harry, tu conclusión. Esa gente que apoyan, esa gente de los bambans no deberían de estar aquí en los Estados Unidos aprovechándose de una ley de ajustes que no deben de tenerla. Según las palabras del señor, se nos debería hacer lo mismo que se hizo en los años 80, que se vayan, lumpen, delincuentes, etc. No, ustedes fueron los que me dijeron eso a nosotros. Ustedes no, no, no. Ok, gracias a los dos por venir. Yo siempre digo que no se puede legislar la moralidad. Vienen, tienen la libertad de venir. Aquí vienen, tienen la libertad de ir. Si no hubiera gente que pagara ese ticket, no estarían aquí. Pero yo nuevamente digo, si hay una persona con quien yo no estoy de acuerdo porque firma una carta, porque maten a tres personas o apoyan esas medidas drásticas, como dice la carta, yo como persona algo me dice que yo no debo de apoyarlos, pero usted tiene toda la razón y todo el derecho de pensar como usted quiera. Pausa y volvemos porque el escándalo de los médicos puertorriqueños en Haití está tremendo y vamos a hablar un poquito de la ética profesional en situaciones de emergencia. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.